A 320 millas al noroeste de Dutch Harbor. Estoy listo para ir a descansar. En el Cape Cushion, de 32 metros. Tenemos que subir las jaulas, limpiarlas bien y prepararnos para ir al puerto. El capitán, Wyville Biklowski, está a solo 4 toneladas de llenar sus tanques. Es el último esfuerzo. Todo estará mejor cuando terminemos. Pero llegar donde estamos no ha sido divertido. El clima nos ha dejado. Rompió nuestro equipo. Incluso hirió a la tripulación. Antes solo estaba hinchado, pero esta vez hay sangre. ¿Así de mal? John está usando una sola mano ahora. No está al 100%. El novato de Bill, John Wolsek, ha soportado un dedo infectado que ahora está empeorado. Tenemos heridas menores como esta todo el tiempo y la soportamos. No puede irse. Trato de... ...seguir trabajando. Hay muchas cosas en juego aquí. La cuota es muy grande. Y de nuevo, estamos atrasados. Para llenar los tanques, el capitán necesita todas las manos en la cubierta. Podemos hacer un pequeño esfuerzo, pero ahora necesito que todos estén allá afuera trabajando. Incluyendo la de Wolsek. Vamos, pequeño John. No puedo hacerlo. ¡Vamos! ¡Engánchala! ¡Tenemos que lanzar estas mal... ...caulas al agua ahora! ¡Mal*****! Tratamos de ganar plata aquí. John lo está pasando mal. Va a afectar nuestra operación. Va a provocar mucha molestia. Creen que no está haciendo lo que pensaron que haría y estoy de acuerdo. John tiene... ...qué esforzarse más. O en cualquier momento le partiré la cara. Me duele la mano, mal*****. Siento mucho dolor ahora. Es casi imposible hacer mi trabajo. Honestamente, no creo que un poco de infección en su mano... ...llegue al punto en que... ...no pueda hacer su trabajo. Lo único que tiene que hacer es limpiar la jaula... ...y preparar el cebo. No hay que usar tanta fuerza en eso. ¡Ah! Para John es... ...un juego mental. ¿Puede superar todo esto? Tiene que entender... ...que está en las grandes ligas ahora. ¡Ah! Está llorando. Mi cuerpo está totalmente destrozado. Trato de ser muy fuerte, de verdad. Es un mal***** cachorro. Tiene 19 años, es todo lo que puedo decir. John es un niño. Creo que espera que le diga algo. Quiere ir a casa como si esa infección pudiera salvarlo de todo esto. Pero la infección no lo va a sacar de aquí. Tienen que... ...estar preparados. Está a media milla. Prepárense. Estén listos en media milla. ¡Apestado! ¡Ese niño está apestado ahora! ¡Apestado! Capitán Bill. Capitán Bill. ¿Qué? Siento muchas náuseas. Tengo un dolor de cabeza muy fuerte... ...y no sé si debería seguir tomando el antibiótico... ...o si debería tomar Advil. Bueno, no sé de qué otra forma se puede quitar una infección... ...si no es con antibióticos. No lo sé. ¿Puedo tomar más? No, no, mejor no. Tienes que trabajar. Ya tomaste los antibióticos para cuidar esa infección que tienes en la mano. Pero... ...obviamente está afectando tu estómago. No tengo ninguna pastilla milagrosa que pueda ayudarte ahora. Bien. No sé qué decirte. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué quieres que haga? Exageras. Sé que te duele la mano, así que... ...ya sé qué puedes hacer. Ve a tomar un poco de agua, acuéstate y yo iré a verte en un rato. Así tu cuerpo va a poder procesar el antibiótico. Bien, entendido. De verdad no entiendo qué es lo que esperaba. Creo que él solo quería que yo... ...lo consolara porque es joven y... ...este mundo es bastante aterrador.